La administración departamental con paso firme avanza en obras de vivienda. Josué Lirio Barrera, gobernador de Casanare, el gobierno nacional y congresistas casanareños ratificaron que los proyectos de vivienda Las Mariselas y Villacarito ya son una realidad. Más de 53 mil millones de pesos se han destinado para soluciones integrales de hábitat, mejorando de esta manera la calidad de vida de los casanareños.